Hola mi gente Oigan yo los he tenido Demasiado, demasiado Abandonados a ustedes No se pero Desde que se fue a Sierra Todos hemos quedado así Todos bien así, bien achumpipados Ando comiendo sandía Se siente un vacío en la casa Ando terminando la ropa Fuimos a la tienda Miren así como ando yo me fui Yo no me quise ni cambiar Lo único que si me puse Fue esta de Honduras Pero quieren ver la combinación que yo traigo Déjenme cambiar la batería esta Mi gente Miren la combinación Miren ustedes Oiganme Y ya si me fui a la Walmart Ay no me importa Si alguien me conocía Mejor que me conozcan así Con esta facha Ya si me fui Ya si me fui Ay le digo a mi esposo No tengo ganas Ni de cambiarme Miren yo estoy hablando con mi cara Limpia eso si Con mi protector solar Pero yo no me puse Ni perfume Ay no yo no se porque Hemos andado así Todos Ni mi esposo también Todos hemos así andado No se porque Miren Miren aquí tengo la sandía que partí Va a bajar Ahora si la voy a bajar Miren Partí sandía Solo comimos Y nos fuimos Allá a traer café también Porque no había café Miren Había partido otra mitad Que había llenado Y no comí nada De esa sandía Y ahorita partí la otra mitad Y ahorita si me voy a ir a sentar Allá A ver mi Una servilleta Me voy a llevar Ay que si me caigo Miren Tengo unas cosas de Shane Que grabar Que están por allá Mi casa Mi gente Están solo de sorde Por allá tengo unos cojines Porque yo quiero decorar la sala Eh Bueno Ay pero espérense Que yo les voy a enseñar Esta belleza Que tengo por acá Unos que compré De Inspire Me Home Decor Pedí unos Que me llegaron Hace más de una semana Pero no los voy a usar ahorita Los voy a usar para otoño Miren esta belleza De inicio Estaba bien indecisa Créanme Miren ahí están Inspire Me Home Decor Eh Pedí cuatro fundas De estas Solo las fundas Porque yo ya tengo demasiado Lo que es lo de adentro Ya tengo demasiado Miren Estas como Están pegadas No sé cómo Pero están bien bonitos Ya puse el cojín adentro Y me gusta Cómo se ve Así es que De estos pedí Um Cuatro Cuatro de ellos Tengo Miren yo he andado En la computadora Estaba viendo Película Ando Eh Voy a ver una película De Spiderman Ya mire una Y me dice mi esposo Baby no Me dice Ya viste suficiente Película Me dice Ya no mires nada Le digo Ay no Yo quiero estar Tranquila Eh Viendo tele Hoy no me voy a preocupar Por andar Eh Grabando decoración Ni nada Ya mañana Dios dirá O la próxima semana Así es que Ay si mi gente Hay de aprovechar ahorita Así es que yo no quiero Andarme estresando Que tengo que andar aquí Que tengo que andar allá Ay no Si quiero Miren Me aventé una película ahí Mirando ahí Este Editando El video de ahora Así es que no quiero Estresarme más Y me voy a despedir Para que ustedes Descansen un poquito De mi Gracias por todo su apoyo Dios me les bendiga A lo mejor Le continuamos este vlog Mañana No se Ya Dios dirá Yo les mando un beso Muchas bendiciones Y si Dios quiere Seguimos mañana Con este vlog Buenos días Como están ustedes Dios me les bendiga Feliz y bendecido Domingo Para todas ustedes Hoy es domingo Aunque Ay Esto se me mueve ahí Aunque yo sé Que este video Ustedes Lo van a ver después Pero espero que Dios me les bendiga El día que sea Que ustedes Vean este video Que Dios me los bendiga Que es mi esposo Hace poco me levanté Me vino a hablar Que ya estaba el café Yo me desperté A las 8 Ya me cambié Voy a limpiarme Esta cara Para estar lista Aquí está lloviendo Lloviendo Les cuento Que ya es el tercer A ver Dos o tres Me he hecho Tres Tres de estos tratamientos Me he hecho En mis dientes Y Déjenme decirles Que si me van blanqueando Yo no sé si usted Yo me tomé una foto Ahí se los voy a compartir Ya cuando lo termine Todo eso Y no me deja Los dientes sensibles Eso es lo que me gusta La De esta cosita La voy a poner A cargar ahorita Tira una Tira la luz Miren Tira la luz La voy a poner A cargar Ay Ahí se apaga Pero es bien sensible Para tocarse Miren Aquí viene Con su cablecito Ahorita la voy a cargar Para ponérmela Ahora Igual Limpiarme mi cara Ando lavando Ropa de cama Mi gente Ustedes saben Que yo todos los viernes Lavo mi ropa de cama Pero Ya saben Que han dado así bien Huevoncilla Le digo a mi mamis No No han dado Como ánimos Ustedes No sé Y más que aquí Lloviendo Ay no Ayer me la pasé Viendo películas Cocinando Ya ven Que cocina Las pupusas Todos comimos Luego al rato Ya ven Que les dije Que nos fuimos Con mi esposo A comprar comida Mujeres Le decía yo A mi esposo Que uno De Como Que siempre Está en la cocina Le digo Debemos de Ingeniarnos A hacer comidas Como Que no siempre Sea carne 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 A mi esposo Le encanta Lo que es toda la carne Pero le dije Yo no Le digo Ya tengo que ver Le dije yo A ver Otras maneras De hacer comida Que salga más económica Porque la comida Está demasiado cara Le digo A no comer carne Pues todos los días Aparte que no es bueno No es bueno Eso es lo que le decía Yo a él Porque Está carísima La comida Miren Yo me desperté A las 5 de la mañana A esa hora Me desperté Anoche Ahí estábamos Hablé Y hablé con mi esposo Que no nos podíamos dormir Yo sentía como Por andar de Arratona Y agarré Ayer en Walmart Ya se la voy a enseñar Es una Como Es de cacahuate Con Una cajeta Que viene con cacahuate Antes yo la compraba Oigan Ayer se me antojó Eso Y sola Me la comí Viendo la película Ay Eso está tan bueno Ahorita Déjenme La voy a traer Esta mi gente Miren Es esta Que se le pone Así al pan tostado Y ahorita Es lo que se me antoja Un pan tostado Con café Con esto Ay esto está tan bueno Eso está tan bueno Mi gente Que cosa tan más buena Ay 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 Ya se me va a acabar Ese tóner Pero ahí tengo el que yo les enseñé También Ahí tengo que sacar Esas reseñas también Porque he estado usando este Que es para el cuello Que lo venden en Sephora Para Cuidarte tu pollito Aunque ya saben Yo como soy de cabeza de pollo Que a veces se me olvida Miren este de los ojos demorados Ya se me está terminando Ayer Ay los muchachos Me dijeron ayer Johanna que tienes Para las Eh Andan como Como unas alergias Rayones Y todo eso Porque como Han andado en el monte Les salió eso Y Sini la estaba usando Y me dice Colte Me preguntó ayer Y le dije Sini Voy a enseñarle Cual es Le dije Yo ya se vino Y se la llevó Pero es bien buena Esa a mi me la dio Mi tía Es como la Ay no sé si se llama Cuadrider No me acuerdo Miren esta ya se me está Terminando Pero ahí tengo otra No de esta misma Verdad Ya voy a empezar a usar La de La de esta marca De De Clarins Miren esta Yo no se les dije Verdad Esta lloviendo Mi gente Exagerado Lo que esta lloviendo Vamos a irnos a tomar Un cafecito Ahorita Ay Pero yo Ustedes ya saben Que yo no salgo De aqui De mi recamara Sin Limpiarme mi cara Y mas que ando Lavando tambien Por lo menos Ando si como quiera Me puse un trajecito Que ya tiempos lo compre Y se me había olvidado Se lo voy a enseñar Es una pijama Pero Yo no me la voy a poner De pijama Yo la quiero Para andar aqui En la casa Y Quiero buscarme Unos trajecitos Tambien asi en chain Ahorita me llegaron Unos trajes Que son para hacer ejercicio Porque mi esposo Quiere ya empezar Lo del gimnasio Y si no Yo me voy a poner Aqui en la maquina En esa bicicleta Que la quiero armar Ahora O la quiero armar Hoy que el esta aqui Porque Según que son varias partes Lo que trae esa maquina Miren Esto me voy a desayunar Ahorita Mi esposo dice Que no tiene hambre Que a lo mejor Al rato Entonces al rato Le hago como Unos chilaquiles Eso es lo que tengo ganas Que rico Tate café Miren mis ojonones Pero yo he dormido bien Mi gente Todos estos días Yo he dormido bien No me he levantado Otras veces Con estos ojos De cansada Miren voy a comerme Un quequito Decimos nosotros Es un muffin De blueberry También buenos Ayer los agarré En walmart Estaban en rebaja 2.99 Porque hoy en día Se vencían Entonces así es En walmart Cuando ya tienen Un día Que se van a vencer Yo creo que hay muchas A ustedes Ya tienen que saber Les voy a enseñar Mi trajecito Miren Estaban en el lado De las pijamas Eso si que lo agarré Un xl Me queda grande De aquí No tan brasier Pero lo voy a agarrar De aquí Solamente Miren Es así de Un baker Y me gusta Que aparte En la parte de atrás Está bien largo Y de aquí al frente Queda bien Perfecto Así como me gusta A mí andar en mi casa Yo ya estoy lista Para ponerme A trabajar un rato En la computadora Ya ando lavando Así es que ya ando Ya ando avanzando Estaba hablando Con mi mami También Ellos descansan Los fines de semana Ay provechito Para los que están Tomando su cafecito Miren Hay veces que uso Como esta es mi taza Aunque aquí todos Me las agarran Pero esta es mi taza Ay Cuando no tengo Esta ahí arriba Uso las Las azules Hello mi gente Oigan Mi esposo quiere salir Miren Con este clima Así como está Lluvioso Yo quería Para quedarme Ahí Como dicen Viendo películas Eso es lo que hice Ayer casi todo el día Viendo películas Estando cómoda Pero me dice Que quiere salir Así es que Vamos a ver Para donde vamos A lo mejor Vamos para Para Eugene Yo sé que él se aburre Más que él No tiene su garage Aquí A él le hace falta Mucho Porque él siempre Aunque tenga garage Puede estar lloviendo Pero él Anda viendo Que anda haciendo En los carros Se pone a trabajar En su troca vieja Cosa que lo hacía En la otra casa Y aquí no Aquí no No puede hacer Nada de eso Imagínense Lluviendo Le gusta Estar mucho En sus juegos Eh Donde estábamos En la otra casa Se acuerda Donde estaba La lavandería Él se ponía En sus juegos Escuchando música En el garage Y aquí no Aquí no puede hacer Nada de eso En el garage Talk to me baby I've been waiting For a lifetime Just keep on fading In all these photos Caught in the memories And capturing the highlights Just keep on wasting Glass after glass I keep hoping You'll come around Drowning or fighting Whatever can be found Cause I've given in to All my demons Lately You know Might be easier Just to let it go Cut the cables short And the problems Solve Might be easier For you I'd do it all I am my only next life 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 I am my 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 next life Gracias por ver el video. 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 Gracias.